Enero 2 del 2016, Islas Barbados, en el Caribe. John Leonard Elson, a bordo de un avión, logró grabar con su celular dos objetos rodeados de plasma. En la primera grabación podemos ver a uno de estos de color azul intenso. Un avistamiento increíble. Se trata de dos objetos de forma muy extraña, y los podemos ver con toda claridad. Aquí, al congelar un cuadro de la toma, podemos verlo perfectamente. El segundo ovni también se encontraba siguiendo la aeronave en pleno vuelo. Es de las mismas características que el primero, pero se encuentra su estructura invertida, hacia arriba. Observe bien, pero este presenta un color en cuanto a su energía que lo rodea, amarillo-naranja. Muy intenso, por cierto, el plasma o energía que lo rodea. Las propiedades generales del plasma nos indican que son partículas con cargas positivas y negativas. Se mueven a mayor velocidad y a temperaturas muy elevadas. Presentan el fenómeno de las auroras boreales. El plasma se manipula muy fácilmente por medio de campos magnéticos y es un excelente conductor eléctrico. Al parecer, estos fenómenos aéreos inexplicables están rodeados de este tipo de energía llamada plasma. 7 y 9 de junio de 2016, Eslovaquia, parte central de Europa. Una persona que salió a caminar al campo grabó a este objeto y el sonido, ambiente en esa zona del bosque. El día 8 regresó al mismo lugar y se encontró de nuevo con otro objeto similar. Increíbles imágenes durante dos días de este tipo de ovnis rodeados de plasma. Evidencias notables. India, 27 de enero de 2016, es grabada una esfera que emite a su alrededor plasma, el cual incluso cambia de color en un momento de la grabación. También le mostramos esta grabación que fue obtenida en Nueva York en el mes de septiembre de 2015. Tony Schia, un editor de una revista, graba de manera extraordinaria a este objeto rodeado de plasma, el cual cambia de forma en diversas ocasiones. Una grabación notable, la más impactante de este año. Semejante al ovni que emite plasma intenso en Varsovia, que fue grabado en diciembre de 2015. Moscú, Rusia, diciembre 17 de 2015, otro ovni rodeado de plasma de color verde intenso. También una evidencia notable de estos objetos, los cuales se han estado presentando en nuestro mundo con mayor frecuencia. Y definitivamente son solo algunos de los mejores avistamientos de estos fenómenos aéreos inexplicables rodeados de plasma.